Vamos a comenzar muy poco sobre la Perayat Vayji. Vamos a comentar algo sobre, dijimos que, como bendecimos nosotros a los hijos, a los hijos varones, nosotros bendecimos que sean como, que ayer los haga como Efraín y ayer. Hablamos algo la semana pasada sobre el tema, sobre el descenso de las generaciones, y yo quería agregar algo muy importante. Preguntaron la semana pasada qué pasó cuando cambiaron las manos. Es algo muy conocido el hecho de que Jacob cambió las manos cuando fue a bendecir a Efraín Menashe. Yosef puso a Menashe, el mayor, lo puso a la derecha de Jacob, y a Efraín, al menor, lo puso a la izquierda. Y Jacob cambió las manos del lugar. Ahí vemos algo muy importante, que, ¿cómo puede ser? Nadie habló. Nadie habló hasta después de que Jacob bendijo a los nietos. Nadie dijo nada, ahí habló Yosef. Cuando, cuando Jacob cambia las manos del lugar, Menashe, el mayor, el homogénito, tenía que haberse quejado. Seide, no es así, yo soy el mayor. ¿Por qué me están cambiando, me están sacando el lugar? Y vemos que Menashe no dijo nada. Tal vez por respeto al padre Yosef, que estaba ahí. Y tal vez por respeto al abuelo, que también, ¿cómo él iba a hablar delante del padre, delante del abuelo? Jacob bendice. Y ahora habla Yosef. Yosef le dice al papá, dice, papá, eres el mayor. ¿A quién le toca el turno hablar ahora? A Efraín. Decirle, papá, quédate callado, si el abuelo es así, ¿él sabe por qué? Y tampoco Efraín dijo nada. Eso es lo que, un mensaje muy importante que nosotros tenemos que aprender de ese acontecimiento, de lo que pasó ahí. En Efraín y Menashe está el respeto a los padres, el respeto a los mayores. Ellos no abrieron la boca, se quedaron callados, no dijeron absolutamente nada. Uno y el otro. Los dos tuvieron que, la oportunidad de quejarse, y ninguno de los dos dijo nada. Eso es algo que, tiene mucho valor, en los hijos, para los padres también, el respeto. Hoy en día, cada vez que el padre abrió la boca, salen todos los hijos a quejarse, y se olvidan un poco del respeto a los padres. Y ojalá fuera solamente que se quejen las cosas que dicen a veces a los padres. Bueno, pero, nosotros pedimos, la pregunta, si la pregunta es, ¿por qué nosotros bendecimos a los hijos como Efraín y Menashe, y no como Rubén y Shimon, y no como, como, más todavía, Abraham, Israel y Jacob? A las hijas las bendecimos como Sara, Reb, Carajel, Belea, las cuatro y Maot. ¿Por qué no bendecimos a los hijos como Abraham y Shimon y Jacob? Porque, Menashe, Efraín y Menashe, tienen, muchas cosas que enseñarnos, y Baruch Hashem, Alevai, que todos los hijos puedan ser como ellos, que podamos conseguir que sean como ellos. Algo me había olvidado yo. Bajé ese, el beso y no bajé este. Entonces, sí. Nuestra cosa a resaltar ahí, es el amor, entre hermanos. Porque, alguna vez leía que una forma de, ¿cómo podíamos honrar a nuestros padres? Más bien, ¿cómo se deshonra? Cuando se la pasan los hermanos peleando, envidia, celos entre ellos, es un dolor para los padres. Exactamente. Eso también. Entonces aquí vemos, no desea que sus hijos sean así, son hijos que se amen, entre ellos. Ellos dos, ellos dos demuestran, no solamente el amor entre ellos, sino solamente, el, el respeto a los padres también. Todo, todo, todo junto. Efraín Menos es un ejemplo de, de todo lo que tienen que ser los hijos, por eso, por eso, los hajamín decidieron que, no los hajamín, ya en la Torah está escrito, que así van a bendecir a los hijos. Como bendijo, Jacob. Bien. Ahora ya mismo pasamos, a Prashat Shemot, Sefer Bereshit, es algo increíble, todo el aprendizaje, toda la enseñanza que nos da nuestro sabote, nos dan todo, la Shabbat, Toda la enseñanza es algo que, podríamos estar seguro que hablando todo el año, y varios años juntos, pero, Shemot no tiene nada que lidiar, ahora viene la, la, la salida hacia Egipto, y, Baruj Hashem, también tenemos muchísimo, muchísimo para aprender. Entonces, vamos a comenzar, con la Prashat Shemot, antes, antes, algo que estudié, la semana pasada, sobre la Tefilah, no tiene que ver con, con la Prashat Bayhi, ni con Shemot, ni con nada, pero, nosotros, rezamos acá a Yorju, imaginemos, un hombre que quiere, ir a ver al rey, hablar, un hombre del pueblo, quiere ir a ver al rey, llega hasta el palacio, golpea la puerta, golpea la puerta, y, por la mirilla, uno de los guardias, le preguntan, ¿qué hace acá? Le dicen, necesito ver al rey, el rey no puede atenderlo, usted tiene cita, no tiene cita, ¿cómo, cómo quiere, cómo quiere que lo atienda? Lo que pasa, que yo necesito urgentemente, hablar con el rey, es un, urgente, señor, por favor, esta es una zona, vigilada, tiene que volverse, pero yo necesito hablar con él, bien, pasaron dos minutos, y llegaron varios grandotes, y lo agarraron del hombro, y se lo llevaron, bien lejos, un hombre estaba mirando, ahí un hombre de buen corazón, estaba mirando todo lo que pasaba, le dijo, no, ese es el camino, si tú quieres ver al rey, tienes que, seguir un, un programa, hay un, hay pasos a seguir, primero tienes que comunicarte con el, secretario, van a tomar tus datos, te van a hacer, miles y millones de preguntas, y si aceptan, todo lo que dices, entonces, te van a dar una cita, cuando llegue el día, la cita, hay, varias puertas que pasar, en cada puerta, guardias, en cada puerta, hay interrogatorios, lo revisan, de arriba abajo, que no llegue nada con él, y finalmente, tiene, uno o dos minutos, para hablar con el rey, si llega, a pasar todas las, todas las, todos los obstáculos que hay, ahora, que pasa, nosotros, tenemos, esto pasa con un, rey, de carne y hueso, la persona que llega a hablar con él, va a estar contenta, de una manera especial, toda la vida, va a recordar ese momento, toda la vida va, a contarle a, todo el que se acerque, le va a contar, tal día estuve, un minuto y medio, hablando con el rey, para él es una cosa, de orgullo, hablé con el rey, lo tiene, escrito acá, que habló con el rey, a todo el mundo le dice, que habló con el rey, es algo tan especial, ¿qué pasa? Nosotros, tenemos un rey, que está por encima, de cualquier otro rey, a Koshwar Hu, el rey de reyes, no hay secretarios, no hay palacios, no hay portones, no hay guardias, no hay nada, todo el mundo, todo el tiempo, está esperando nuestra este fila, todo el tiempo, y en el momento, que nosotros queremos hablar con él, solamente tenemos que mirar al cielo, y hablar con él, nada más, es una oportunidad, tan especial, es un mérito, tan grande, que nosotros tenemos, que, a veces, no nos damos cuenta, de, de la posibilidad que tenemos, y no solamente eso, sino que a Koshwar Hu, está esperando, que nosotros le pidamos, espera que le pidamos, sin guardia, sin nada, y si nos ponemos a pensar, que cuando, nosotros hacemos este fila, que decimos, en cada bendición, que decimos, decimos, Barucha está Hashem, bendito eres tú Hashem, donde está Hashem, delante nuestro, delante nuestro, delante nuestro, estamos hablando con él, y, a veces, la bendición, la decimos tan rápido, que no nos dimos cuenta, ni nos acordamos, si le dijimos o no, y estamos hablando con él, y no nos damos cuenta, como tendremos que estar, todo el tiempo, sabiendo que, si yo ahora voy a tomar, un vaso de agua, voy a decir una bendición, si me está delante mío, y nos olvidamos, nos olvidamos, cuánto, 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 tendremos que estar felices, todo el tiempo, todo el tiempo alegres, de que Ako Yorju está al lado nuestro, en el momento que lo querramos, y, lamentablemente, nos olvidamos, si pudiéramos, dice el Café Escaín, si pudiéramos, aunque sea una vez al año, solamente una vez al año, recordar eso, cuando decimos una bendición, cuánto tiempo, tenemos que estar felices, de lo que logramos, cada vez que hacemos tefilá, 18 bendiciones, tenemos en la Shimonadas, en la Amida, 18 bendiciones, que decimos Baruch HaTashe, bendito eres tú, está delante nuestro, está escuchándonos, nosotros, nada, hacemos la tefilá, como si, una tefilá más, una bendición más, y, es algo para pensar, es algo para, para, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, se los tenía que contar, porque era importante, bien, vamos a, ahora,